Y mira, otra información, nos vamos hasta Tepetitlán, porque ya viene la segunda carrera atlética a 5 kilómetros de aquel municipio. Este sábado 23 de febrero a las 8 de la mañana será la cita. Se puede inscribir en la presidencia municipal, el costo de recuperación es de 100 pesos, que incluye la medalla y la playera. La rama varonil y femenil tendrá un premio económico a los tres primeros lugares de cada rama. Así que ya lo sabe, una carrera más a la que puede inscribirse y por supuesto tener la medalla y la playera para este recorrido.